¡Eso! Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame Contagiarte del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, siénteme Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, siénteme Cómeme Solo le pido a mi Dios Que por favor vuelvas ¡Eso! Ven, que te estoy extrañando Ya no tengo más llango Para llorarte Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, contagiarte del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, siénteme Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, siénteme Cómeme Mírame, tócame Mírame, tócame Mírame, tócame ¿De qué te quedas, Ramón? ¿De qué te quedas? Y dice Pacho a su compadre Tras las retas Sigue escarbando Ramón, sigue escarbando Si quieres verte Por la calle Caminando Así comienza La historia de dos besos Con la que a veces Mi abuelo me dormía Quiero decirte Cómo jergué Nuestras vidas Son este cuento Demasiado parecidas Cariño mío Vida de mi vida Alma de mi alma Sólo escúchame Si ya no me amas Para que te quedas Si quieres ser libre Sólo estará bien Que si te quiero Que si por ti me muero Que a ti no te importo Ven y olvídame Si ya no me amas Para que te quedas Quieres el divorcio Habla con un juez Si quieres el divorcio Habla con el juez Pero no te lo daré ¡Eso! Volviendo al cuento Mujer quiero aclarar Que los dos presos No tenían la misma celda En una estaba Ramón rascando el suelo Y en la otra Pancho Solo escuchando Sus quejas Cuando Ramón Había terminado El hoyo Los cambiaron Cada uno A la otra celda Se fugó Por el hoyo Solo Pancho Mientras Ramón De seguro Aún se queda Cariño mío Vida de mi vida Alma de mi alma Solo escúchame Si ya no me amas Para que te quedas Que si te quiero Que si por ti me muero Que a ti no te importo Ven, olvídame Si ya no me amas Para que te quedas Quieres el divorcio Adoblar con tu juez Seguimos con más para dos ¡Eso! ¡Eso! Tu llegaste cuando yo ya no podía Mirar a otra mujer Te viste lo que yo necesitaba La importancia, los detalles Del querer Sin embargo Transformaste mi vida Y tus besos Revivieron mi emoción Las cosas Que ya no tenían vida La importancia, los detalles Del querer Pero yo Yo te quiero de verdad Yo te amo locamente Pero es que hay nada más Nada más Al amor No le importa Le dar Que tus besos Serpientes Me han hecho Volver a amar Volver a amar Es que tus besos Me han hecho Volver a amar Tu llegaste cuando yo ya no podía Mirar a otra mujer Me hiciste lo que yo necesitaba La importancia, la importancia La importancia, los detalles La importancia, los detalles Del querer Sin embargo Transformaste mi vida Y tus besos Previvieron mi emoción Las cosas Que ya no tenían vida La importancia, los detalles Del querer Pero yo Yo te quiero de verdad Yo te amo locamente Pero es que hay nada más Nada más Al amor No importa No importa La verdad Y tus besos Tardientes Me han hecho Volver a amar Volver a amar Pero yo Yo te quiero de verdad Sí te quiero Si me hagas arriba Eso Síguela Que no se te escape Y el que no la siga Pues la voy a seguir Eso ¡Eso! ¡Síguela! Piénsale tu amor, debes tener valor, cantar cosas cobarde ¡Síguela! Y no la dejes ir, no debes decidir, antes de que se atache ¡Síguela! ¡Síguela! Y vente me reclamar ¡Síguela! Ella es lo que tú amas ¡Síguela! ¡Síguela! Me grita el corazón ¡Síguela! ¡Síguela! ¡O perderás su amor! Mira que si no la sigues tú, pues la sigo yo, eh ¡Oh, yo! ¡Oh, Mauricio! ¡Síguela! Me grita el corazón No está a mi lado, pasa ¡Soy la muchacha! ¡Oye, Julio! ¡Síguela! Mi sangre me reclama Me corre tras de ella ¡Y dile que la amas! ¡Síguela! Y me quita y me acelera La pierna más el tiempo, el hielo que te espera Síguela, piénsale en tu amor, debes tener valor Nada no seas cobarde, síguela Y no lo es difícil, no debes decidir antes de que se atarde Síguela, síguela, y ve que me reclama Síguela, síguela, y hacha lo que tú amas Síguela, síguela, me grita el corazón Síguela, síguela, me verá su amor Síguela, síguela, y ve que me reclama Síguela, síguela, y hacha lo que tú amas Síguela, síguela, me grita el corazón Síguela, síguela, y verá su amor Síguela, 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 síguela Síguela, síguela, síguela Síguela, síguela Síguela, ¿dónde estás? Síguela Desde mi pueblo se veían las luces, las lindas luces de la gran ciudad Y mi familia, una familia pobre, pero yo soñaba con ser un rey Síguela, 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 y me dieron consejos sabios los que he aplicado en mi andar Ay, como recuerdo aquellos momentos que de niño viví Ay, cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente, pero yo no me olvido, donde nací Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Cómo olvidarme de mi pueblo alegre, donde tantas veces mi dolor canté Y la tristeza de saber que un día perdí a mis padres, que en gloria esté Son experiencias que me dio la vida, pero que tiempos los de aquel ayer Hijo de mi alma merecía mi madre, la vida entera solo un sueño es Ay, como recuerdo aquellos momentos que de niño viví Ay, cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente, pero yo no me olvido, donde nací Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Mi familia, mi gente, los que siempre amaré ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi familia, mi familia, mi gente, los que siempre amaré Me vi llegar, el brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste un HIV, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar con una gran locura sin sentir y llevar Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad ¡Eso es el puerto de la libertad! ¡Un grito al puerto de la libertad! ¡Eso! Llegaste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste al sofá y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Puerto de la libertad ¡Un grito! Anoche no pude dormir Pensaba en lo feliz que fuimos Fue tanto lo que vivimos Que no puedes y terminar Yo sé que piensas mal de mí Que no merezco tu cariño Quizás de sobre las mujeres el vino Pero aunque eso te llegue a querer Te recordarás, te recordaré Porque los dos somos tan iguales Porque las veces que nos amamos Prometimos no olvidarlo jamás Te recordarás, te recordaré Tal vez ahora tú es con otro hombre Sin querer tú pronuncias mi nombre Dile que solo te acordaste de mí Anoche no pude dormir Pensaba en lo feliz que fuimos Fue tanto lo que vivimos Fue tanto lo que vivimos Que no puedes y terminar Yo sé que piensas mal de mí Que no merezco tu cariño Quizás de sobre las mujeres el vino Pero aunque eso te llegue a querer Te recordarás, te recordaré Porque los dos somos tan iguales Porque las veces que nos amamos Prometimos no olvidarlo jamás Te recordarás, te recordaré Tal vez ahora tú es con otro hombre Sin querer tú pronuncias mi nombre De que solo te acordaste de mí Te recordarás, te recordaré Tal vez ahora tú es con otro hombre Sin querer tú pronuncias mi nombre Sin querer tú pronuncias mi nombre Dile que solo te acordaste de mí Te encontré Y no pensaba mirarte más Un encuentro sin avisar Después de tanto tiempo Te miré Y tu mirada me conmovió Con tus ojos dijiste amor Me has hecho falta Pero ibas con él Tomada de la mano Vestida tú de blanco Eran recién casados Pero ibas con él El que tuvo el valor De darte tu lugar De llevarte al altar Que seas feliz mi amor Que todo te vaya bien Que no pienses más en mí Que tengas un porvenir Que seas feliz mi amor Yo que nada te ofrecí Ahora sé que el amor No es solo calma y pasión No es solo calma y pasión ¡Gracias! 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 Te miré Y tu mirada me conmovió Te miré Y tu mirada me conmovió Dijiste amor, le has hecho falta Pero ibas con él, tomada de la mano Vestida todo y blanco, eran recién casados Pero ibas con él, el que tuvo el valor De darte tu lugar, de llevarte al altar Que seas feliz mi amor, que todo te vaya bien Que no pienses más en mí, que tengas un porvenir Que seas feliz mi amor, yo que nada te ofrecí Ahora sé que el amor, no es solo calma y pasión 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 Levanta la mano si te estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Levanta la mano si te estás bien buena Levanta la mano si te estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Llegó la hora de bailar esta cumbia La discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando Para lucir y bailar el cubión Llegó la hora de bailar esta cumbia La discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando Para lucir y bailar el cubión Levanta la mano si te estás bien buena Levanta la mano si te estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Levanta la mano si te estás bien buena Levanta la mano si te estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Yo soy lemón, lemón, lemón algodón Aunque rupero, rupero soy Con este ritmo me pongo vacilón Con esta nena me pongo calentón Tú eres mala mamacita, no me dañan cariñito Cuando yo te pido amor y tú me miras del montón Me dijiste que en tu cama yo un día dormiría Que tus sábanas calientes a mi cuerpo romparían A muchos nenes que te quieren conquistar Pero tú lees tus ojitos, solo a mí quieren mirar Eres mala mamacita, pero te voy a robar ¡Eso! Este soy yo, Rigo San Juan Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te cortas bien mala Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te cortas bien mala Llegó la hora de bailar esta cumbia La discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando Para lucir y bailar el cumbión Llegó la hora de bailar esta cumbia, la discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando para lucir y bailar el cuñón Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te acordás bien mala Levanta la mano si tú estás bien buena Get your hands up, get your hands up 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 Yo soy Lemus Algodón, homenaje a nuestra cumbia Eso Yo te tenía en la cumbre, pero de pronto caíste Te compartiste moneda y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta, te tocaron otras manos Que te dejaron caer y comenzaste rodando Moneda, 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 moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Si me encuentro en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con devoción Es por eso que al brindar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la encuentran por allí No le digan que yo aquí Brindo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Yo olvidé ya su maldad Mozo Se va mi otra copa Que su risa loca No puedo olvidar A esa Que se cree odiosa Dueña de mi vida La voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Mamacita Por esta Que te voy a olvidar Eso Que me va a apretar la mecha Yo le pregunto a Mariela Por que esa negra se fuera Pa' jugar con la cadela Luego se lo digo a Julia Y también a Catalina Luego le dije a Maruca Y también a Josefina Luego se lo digo a Carmen Le da mucha coquillera Si no encuentro que la pague Llame de esta barra que era La que te agarraba paja No se rime la candela Que el piso no está prendido Y a este rabo se le quema La que te agarraba paja No se rime la candela Que el piso no está prendido Y a este rabo se le quema Se le prendió el tizón Se le apagó el tizón Se le prendió el tizón Se le apagó el tizón Llévalo que mueve Lo que 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 llévalo Eso Oye, Walter Díaz Resta mis cinco meses Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Ya llegó mi novia La quiero gozar Si no me los prestan Me la pueden robar Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Con esta muñequita Yo voy a disfrutar Préntame cinco pesos Pa' sacarla y a bailar Con este buen cumplión Yo te quiero conquistar Con el menos algodón Tú la tienes que gozar La ha inventado la gente La computadora La computadora En pleno siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Por computadora Y una mujer bonita Y encantadora Computa, 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 computadora Muéstrame a la chica Que me adora Computa, computa, computadora La encuentras en el Facebook A toda hora Música Dice ¡Eso! ¡Eso! Tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino Tienes todo lo que quiero, lo que necesito Tienes algo que me envuelve, que me hace cantivo Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta verte conocido Tengo titulado el sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Es tuyo y ya no es mío Tienes algo que me tienta Que me vuelve adicto A tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta verte conocido Indispensable Indispensable como el agua Eres tú Indispensable como el aire Eres tú Te amo Te amo Te amo Esa Esa Nosotros Me encanta Me dejaste Me dejaste Me dejaste Besito Me dejaste Para ti muy importante, me diste decir lo mejor que yo soñé, me hiciste sentir para ti, muy importante, me diste decir lo mejor que yo soñé. El tiempo pasa, y yo no puedo olvidarte, estás en mis recuerdos, no sé qué hacer, me hiciste sentir para ti, muy importante, me diste decir lo mejor que yo soñé, me hiciste sentir para ti, muy importante, me diste decir lo mejor que yo soñé, me diste decir lo mejor que yo soñé, me hiciste sentir para ti, muy importante, me diste decir lo mejor que yo soñé, soñé. Era 1989, cuando conocimos su primer éxito con el grupo Coco de Sonsonate. Luego vinieron otros éxitos con la misma agrupación. Pero fue el año de 1993 que su éxito fue total, a través de la agrupación Algodón. 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 Aquellos momentos que de niño viví. Queda con ustedes, Francisco Lemus. Algodón. 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 Me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente Pero yo no me olvido donde nací Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Corre que te alcanzo, mira que no aguanto Vengo y me abalanzo, sobre ti me lanzo Me dejaste el recado en el espejo y en escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto listo y tu animal Quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Oh chiquilla, corre Mánchame, de nuevo ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial